¿Cuáles son las herramientas biotecnológicas que han venido apareciendo después de la ingeniería genética, los cultivos transgénicos, que es lo que más se menciona, como la edición genética, los impulsores genéticos, los crips, etcétera, se han venido presentando como una mejora, más allá de lo que sucedió o lo que está sucediendo con la transgénesis? Y con eso se está reconociendo que efectivamente todo ese montón de cosas que prometían con la transgénesis no funcionaron. Entonces, una manera de reconocerlo, obviamente no lo hacen abiertamente. Lo cierto del caso, y lo peligroso aquí, es que se quiere hacer ver como si es algo diferente, que no tiene que ver con el protocolo de Cartagena, que no tiene que ver con las normativas de regulación, de bioseguridad.